Hecho lamentable en Perú, bus se precipitó un abismo, deja al menos nueve fallecidos, hay niños entre las víctimas. Los incidentes en carreteras peruanas son frecuentes debido al mal estado de la vía y al exceso de velocidad y la falta de señalización. Al menos nueve personas perdieron la vida, entre ellos dos niños y 34 lesionados dejó el incidente de un autobús que se precipitó un abismo en un camino rural del norte de Perú. Esto informó la autoridad. El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando un autobús se volcó y se precipitó un abismo de 100 metros a la altura del centro poblado de Pauca, en la provincia de Siguas, de la región andina de Ancach. Según la defensa civil, el auto hacía su ruta correspondiente. Brigadas de la policía y pobladores trabajaron para recuperar a las víctimas atrapadas en la carrocería del vehículo. Los lesionados fueron trasladados a un hospital cercano. Los motivos del siniestro aún son materia de investigación. Los incidentes en carreteras peruanas son frecuentes. Desde febrero, al menos 20 personas fallecieron y otras 33 resultaron lesionadas después de que el autobús en el que viajaban también se precipitara a un abismo, unos 100 metros en el Departamento Peruano de Libertad, situado en el norte del país, según las autoridades sanitarias de la región. El hecho ocurrió en la provincia de Patas, motivo del desplazamiento no solo de personal de los servicios de emergencia, sino también de vecinos de la zona que se apresuraron a colaborar en las tareas de rescate. Según la Gerencia Regional de Salud y la Agencia Oficial Andina, el hecho se produjo en un sector de la carretera conocido como Culebrilla, entre las localidades de Tallabamba y Huancaspata. Las autoridades no precisaron las circunstancias exactas de este siniestro, similar a otros ocurridos recientemente en Perú. Sin embargo, medios locales señalaron que la carretera se encontraba en mal estado y llena de lodo, lo que hace presumir que el conductor perdió el control y no pudo hacer nada. Vecinos del lugar ayudaron en las labores de rescate de los lesionados, que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la zona. Igualmente se informó en su momento que hasta el lugar llegaron brigadistas y trabajadores de salud en ambulancias enviados desde los hospitales. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás.